Pero antes de recibir a las dos personas que nos van a acompañar en presidencial de esta edición, yo quiero recibir a alguien que nos ha hecho un huequito, porque no quería perderse esta celebración, a alguien muy importante en la historia de Operación Triunfo, que es Superedurne. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué ilusión! Pues mira, estoy feliz y estoy muy emocionada de celebrar estos 20 años de OT, la verdad que es que te paras a pensar, empiezas a recordar un montón de cosas. Yo que he estado viendo un poco, siguiendo desde ayer un poquito todo lo que habéis poniendo, es increíble todo lo que habéis hecho en estos 20 años. Lo feliz es que nos habéis hecho a muchos, o sea que muy feliz. Madre mía, no ha llovido ni nada. ¡Ay, Dios mío! Oye, gracias por hacernos un hueco. Muchas gracias a vosotros. Me ha salido mal que he visto a mis compañeros también que han estado hace un ratito, lo que pasa es que yo tenía una entrevista y, miren, posible, pero bueno, me ha hecho mucha ilusión a todos. Escúchame una cosa, ¿cuántos discos llevas ya vendidos, publicados, hija mía? Publicados, pues mira, llevo siete, siete discos. Muy feliz, muy contenta. ¿Qué me lo iba a decir cuando estaba ahí tan chiquitita con mis 19 añitos? Que iba a poder publicar, a dedicarme a la música, a seguir en un escenario y a hacer tantas cosas que yo no tenía ni en mente hacer. O sea que OT es verdad que te abre las puertas, no solo musicalmente, sino también te da una visibilidad y una plataforma pues para mostrar facetas de ti que incluso tú desconocías que a lo mejor podías hacer. Porque tú teatro musical pensabas que ibas a hacer, era algo que tenías en mente, jamás. Jamás, a mí me encantaba el teatro musical, los musicales siempre me han gustado, pero claro, yo veía ahí un trabajo que digo, o sea, nunca me imaginé, pero por eso, porque hay que tener mucha disciplina, ya no solamente es cantar, es bailar, es actuar y la verdad que tuve la suerte de estar en Gris, además con Manu Guis, que le tuve ahí a mi vera y fue una experiencia maravillosa. La verdad que una gran escuela, yo siempre digo que OT y Gris para mí han sido las mayores escuelas que he tenido. Y luego llega 2015 y llega Eurovisión. Sí, qué fuerte. Qué fuerte, sí, sí, no, fuertísimo. Muy fuerte, la verdad que pues igual, o sea, representar a tu país en uno de los mayores festivales musicales que hay hoy en día, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, porque es verdad que ya Eurovisión lo ve todo el mundo, pues imagínate qué responsabilidad, qué responsabilidad. Y yo, que me gusta llevarlo todo atado y todo perfecto, la verdad que, bueno, fue duro en ese aspecto, porque al final es muy intenso y hay que prepararlo muy bien, pero fue muy gratificante. Estuve con ti, además allí, con Isma, o sea, con muchísima gente bien rodeada. Sí, 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 súper bien rodeada estuviste. Con mi familia. Con los mejores. Exacto, exacto. Oye, una cosa, ¿cómo está la nena? Ay, muy bien, muy bien. Estoy, pues mira, otra, igual que Ote me marcó, porque es verdad que es un programa que te marca, yo creo que la maternidad es otra marca que te da la vida, o sea, estoy feliz de la vida, o sea, es increíble. Cómo te cambia la perspectiva de todo, duermo muy poquito, la verdad, que yo que soy un duerme, no hay más remota, eso lo llevo un poco regulinchi, pero es verdad que tengo una niña maravillosa, o sea, además es muy buena, duerme muy bien, come muy bien. Guapísima. Guapísima, vamos, una fotocopia al papi, o sea, yo sigo buscando y revisando. Es clavada el padre, pero otra cosa. Ya verás cuando vayan pasando el tiempo que cambian mucho, pues cada vez se parece más, pero que yo feliz porque es preciosa y es guapísima, pero yo voy rebuscando y digo, que tenga algo mío, no sé, solo me queda la personalidad en un futuro, porque físicamente no hay nada. Oye, que el padre no está nada mal, ¿eh? Hombre, yo qué te voy a decir, qué te voy a decir, te digo que yo feliz de que se parezca el papi, yo feliz. Oye, guapa, pues nada, muchísimas gracias por haberte unido a la celebración. Y mandar aprovechar para todos los fans de OT, que gracias por el cariño siempre, por mí, por todos mis compañeros, por todas las ediciones y que larga vida OT, que por lo menos sean otros 20 años más. Venga, ojalá. Un beso enorme, cariño, te queremos mucho. Un beso fuerte, y yo a vosotros. Gracias. A Dios, mi amor, gracias por entrar. Chao, chao, chao. Chao. Bueno, pues aquí pasamos de Durne, esto va para aquí y para allá.